Yo les voy a contar que el día de hoy, 19 de abril, tenemos un cumpleaños muy, muy importante. ¿De quién? Pueden identificarlo quizás por la música. Y quizás lo más probable es que esté dentro de sus reproducciones de Spotify, porque es uno de los cantantes latinos que tiene más reproducciones en Latinoamérica. ¿Tenemos pruebas o no? ¿Tenemos pruebas? Sí. ¿Tiene 10 billones de reproducciones? ¿10 billones? De lo de Yamila. Yo estoy metida con lo de Yamila. ¿Tú quieres como chentear sobre Yamila, Margot? Mira, ¿quién lo diría tú? Atinta a una copucha. Pero si es de una compañera de trabajo. Oye, espérate, yo tengo que decir que uno de mis primeros discos en la vida, cuando era chica, era el disco Aries, que era precisamente por la fecha de nacimiento de Luis Miguel, que era un disco extraordinario, nunca lo voy a olvidar. Ojo, uno de los primeros hombres que le importó la astrología, Aries. ¿Ven? Así que ahí Luis Miguel está de cumpleaños el día de hoy y tendremos pruebas del romance de Yamila. Yo creo, directora, tenemos nuevas. Vamos a verlo. ¡Mira! 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 Todos días, junto a un gran número de amigos en un lugar que no podemos revelar. Pero vete que Luis Miguel está como por detrás de la Yamila. ¿Sí? Al lado, al lado. Y está con la botella de champán. Un champañazo, además. ¡Mira! ¡Ay, pero con usted! ¿Estás listo para el perreo, para ir en la Ribera Maya? Ahí está, la Yamila. Lo revele, ¿ah? Revele que a Yamila... ¿Era una buena razón o no? Oye, Yamila, claro, anda en México, con todo calza, pollo. Y además... Pero no es ahí el cumpleaños. No. No. No solo están celebrando esto. Es una isla secreta. ¿Con la Yamila? Con Yamila. ¿Ustedes saben por qué tiene Luis Miguel la champaña en la mano? ¿Por qué? Porque está celebrando también que la Yamila está nominada como mejor animadora en los copiúes de horas. Yo lo vi votando. Sí. Es la Yamila. Y Yamila está también celebrando que Cote está en... Ay, sí, también. Bueno, la Mica nominada ahí en el copiúes de horas. Sí, que todo, todo. Espérate, pero la que no debe estar nada de contenta es la polola de Luis Miguel. Pues viste que Luis Miguel está pololeando, supuestamente. Ahora está pololeando con la Yamila, pero antes estaba pololeando con otra. No, no está pololeando con la Yamila. La invitó como amiga. Por supuesto. Esto es todo legal, chicos. Ella está celebrando con un amigo. Sí. Ah, solamente porque él se acuerda de ella persiguiéndolo desde los 17 años. Sí. Por eso la invitó. Y ahí está el premio. Así es. La constancia que le dicen. Por la perseverancia. Por la perseverancia. Exactamente. Y bueno, sí, efectivamente Luis Miguel se ha visto estos últimos años harto más renovado, porque se había criticado que estaba un poco dejado. Dejadito de la mano de Dios. Claro, pero la verdad es que está estupendo. Pero lo han visto ahora. Sí, está estupendo. Yo ya vi unas fotos que salieron en la prensa precisamente con esta novia nueva, que era una amiga antigua. Pero la verdad es que el hombre está... Ve tú a saber en qué pueden terminar las amigas, ¿te fijas? ¿Con qué? ¿A qué te refieres? ¿Que terminó con una amiga pololeando hoy? Ah, sí, pues con una amiga del pasado. Del pasado, sí. Amiga de infancia. Era el amigo de infancia. Yami, Yami. ¿Y ustedes tienen alguna historia con Luis Miguel? Porque, por ejemplo, mi historia personal es de que yo fui con mi madre, mi tía, que les mando un besito, y mi hermana, al concierto de Luis Miguel, como 98, fuimos al Estadio Nacional, cuando cantaba La Viquina, y me acuerdo que fue mi primer concierto. Muy familiar. Es una historia distinta, pero laboral, laboral. Perdona, es que ese mismo 98, cuando tú estabas yendo chiquitita con tu mamá, tu abuelita, fue mi primer reporteo. Yo trabajaba en esa época en la red, y me mandaron a reportear a Luis Miguel, yo dije que entretenido, me tiraron ahí como en la pista a recortar, uno lo veía de lejos, y me acuerdo que me morí de frío, porque era como, no me acuerdo si era como esta época, una cosa así. Como un noviembre, no me acuerdo. Como un noviembre, claro, y yo andaba con una chiquitita muy delgada, pero recuerdo lo bien que sonaba, porque estaba con esa banda cantando como canciones mexicanas, entonces tenía muchos músicos sobre el escenario, y era impresionante su show. Sí, realmente muy talentoso. Bueno, yo solo lo entreviste. ¡Ah! ¡Toma! Ahí quedamos, ahí quedamos. En Barcelona, fui solo a entrevistarlo. ¿En serio? ¿Fuiste a Barcelona a entrevistarlo? Y cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Es real que dicen que uno no lo puede mirar a los ojos y todo eso es mentira? Eso es mentira. Ya. Pero sí es real que su representante controla todo, o sea, las cámaras son de ellos, los camarógrafos son de ellos, no puede entrar nadie más que la entrevistadora, o sea, la periodista que iba conmigo no pudo entrar, la productora tampoco. Ya. ¿Te pusiste nerviosa en ese momento? Porque igual con tanta paraphernalia uno igual tiende como a ponerse un poquito más tensa, ¿no? Nada. Nada, es que ¿sabes qué pasa? A mí, personalmente, yo encuentro que todos los seres humanos somos iguales, me estoy yendo a la profunda, pero entonces que sea o no sea famoso es una persona. ¿Y te gusta especialmente Luis Miguel o no? Porque también una cuota de emoción la da cuando te gusta el artista. A veces. Ya, a veces sí, a veces no. Tampoco te mata tanto. No, 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 pero claro, hay canciones muy, muy buenas de él y eso lo reconozco. El disco de los boleros es extraordinario. Es maravilloso. Esa es la parte que más me gusta. Tiene hit tras hit. Pero te di cuenta cómo fue, perdón, cómo fue la entrevista, solo cortito. También ponen restricciones respecto a qué preguntar. Y fue el matinal, ¿cierto? No, fue en un canal amigo. Ah, pucha, pa' él. Un canal de al lado. Un chivo, vamos a la chivo. Son solo los canales enemigos. Ya. No, yo soy amiga de todos. Ya. Da lo mismo. Pero te fue bien con la entrevista, ¿no? Me fue bien en términos de lo que pude extraer del personaje porque hicimos todas las preguntas entre comillas legales y yo dejé para el final las ilegales, las que no deberíamos haber. ¿Y cuál fue la ilegal que le hiciste? De su mamá, de su vida personal, qué sé yo, que las contestó todas. Salimos, me pasan el video, el cassette, y yo salgo así y en eso llega un señor corriendo y me dice, no, 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 te pasamos el cassette, te he equivocado. Y yo dije, ¿te cortaron todo eso? No puedo creerlo. Pero al menos esos recuerdos viven en tu mente. Exacto. Bueno, y así me gustaría saber en la mente de nuestro querido Nico, ¿cuáles son las canciones que más le gustan de Luis Miguel? Porque está en la calle y también quiere preguntarle a la gente, ¿cuáles son sus sentimientos con Luis Miguel? Nico, ¿estás por ahí? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Con 27 grados nos encontramos a esta hora de miércoles aquí en la Plaza de Maipú porque Luis Miguel está de cumpleaños, cumpliendo 53 años y sabemos que los chilenos y las chilenas lo quieren mucho. Así que salimos a la calle para preguntarle a la gente sus sensaciones, sus sentimientos con Luis Miguel. Venga para acá. Acá tenemos una señora. ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Sonia Ortega. Sonia, ¿le gusta Luis Miguel? Sí, me gusta. ¿Siempre le gusta? Sí, de siempre. Tenía una amiga que se casó con todas las canciones de él. ¿En serio? Y bailó hasta el bal. Ah, mire. Sí. ¿Y usted? ¿Cuál es su canción favorita? Cuando calienta el sol. Cánteme un poquito. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Un aplauso, por favor, para la señora. A ver, usted. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Su nombre? Ana. Ana. ¿Fanática de Luis Miguel? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Cuál es la canción que más le gusta? La incondicional. ¿Sí? Cánteme un poquito. Tú, la misma, siempre tú. Ah, mire, qué buena voz tiene la señora. ¿Usted, su nombre? Cristina. Cristina. ¿Fanática de Luis Miguel? Sí. ¿Desde siempre? Siempre. ¿Cuál es la época que más le ha gustado a Luis Miguel? La más jovencita, cuando yo no era joven. ¿Cuál es su canción favorita? Hoy no me acuerdo de ninguna. ¿No se acuerda de ninguna? Apolo, ¿le da algún canción a Luis Miguel? No. No, nunca tanto. Hay una más romántica. Ah, bien. Oiga, mira, seguimos preguntándole a la gente. Acá hay una persona. Hola, hola. Hola, buenas. Hola. Fanático, estamos hablando de los 53 años de Luis Miguel. ¿Tu nombre, perdón? Es Luis Miguel. Luis Miguel, ¿fanático? Sí, sí, fanático. Desde los 10 años. ¿Cómo estás? Un saludo a todos, hablando de visita por acá. No, no, espérate, espérate. Pregúntale cómo estuvo la noche, coña Mila. Preguntando, le estoy pidiendo a la gente, canciones, canciones. ¿Tu canción favorita de Luis Miguel? Me gusta muchísimo. Hay una incondicional, puede ser, cuando calienta el sol. A ver, cantamos un poquito, por favor. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Sí, soy fan de Luis Miguel, hace mucho. Oye, dicen que Yamila Reina se fue a México para encontrarse con Luis Miguel. Así dicen, sí, parece, parece que sí, parece que sí. Es igual, es igual. A ver, por favor. Otra canción, otra canción. ¿Qué le parece a Luis Miguel acá? ¡Sí! Me encanta. Me encanta. Vamos recién llegando, así que... Mira la sorpresa que tenemos. Está de cumpleaños, 53 años. ¿Qué le diría? Feliz cumpleaños, mi amor. Un besito. ¡Gracias! Encantado, muchas gracias. Muy amable, gracias. Denle un besito, denle un besito, un abrazo. Un besito. Oye, pero... Eso, tira la trompita. Ahí. ¿Fanática también? ¿Cómo estaban los 53 años, Luis Miguel? Encantado, maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias, gracias. Cántale una canción, por favor, a su fanática. ¿Qué canción? Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Uy, jí, 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 jí. Tú la misma de ayer, la incondicional. Sí, jí, jí. Sí, jí. No, sí, jí. Se la sabe muy bien, se la sabe. Oye, mira lo que ha generado. Mira la gente cómo se está... ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, le trataron el chupete. ¿Verdad? El chupete, dijo la señora. Oye, ya no tanto. No, no. Gracias. Ya no. ¡Gracias! Ya no, ahora la conquisto. No, ya ahora ya me conquisto ya. ¿Cómo estaban estos 53 años, Luis Miguel? No, muy bien. Feliz de un año más. Aquí, estando con todas las incondicionales, qué mejor en Chile. Despidámonos con una canción, vamos a volver más adelante. Les pido, les mando un abrazo ahí en el set a toda la gente también. Cuando calienta el sol aquí en la playa, si no supiese amar. Abrácelo, abrácelo, abrácelo. Abrácelo, abrácelo, no más. Aquí con Luis Miguel y su celebración de 53 años. Nico, necesito que lo dejes comprometido. Yo necesito que él esté en mi despedida de solteras, por favor. ¿Qué mejor que Luis Miguel en mi despedida de solteras? Está María José Castro en el estudio y está pidiendo si podrías estar en su despedida de solteras. Claro que sí, vamos a quedarme un par de días más en Chile. ¿Cuándo es? Yo encantado, encantadísimo. Excelente, ahí agendamos, por DM. ¿Y hay fecha? ¿Y hay fecha con él? No hay fecha aún, pero coordinamos por DM, le pides el contacto y ahí estamos en contacto y con las chiquillas invitadísimas también. Vamos ahí a celebrar. Encantado, encantado, feliz de estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Nico. Mira, salió de despedida soltero. De soltera, perdón. ¿Ya nos despedimos? ¿Le gusta Luis Miguel? Sí. ¿Sí? Dale un abrazo, dale un abrazo. Vamos a celebrar a los 53 años de Luis Miguel. No, 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 no. No le quiero dar el abrazo. Bueno, volvemos un ratito más. Macán, gracias Nico. Oye, Nico, va a tener más sorpresas por primera. Todos los abrazan, ¿no? Hombre, mujeres, niños, todos abrazando a Luis Miguel. Es que ir a su cumpleaños, obvio. Sí, cariños, pero más. Te lo demuestran así. Oye, igual es Luis Miguel, ¿verdad? Sí, igual. Increíble. La voz increíble.